Bueno, fricoides, bienvenidos al Debate de Tronos, el podcast dedicado a la serie de televisión de Juego de Tronos, retransmitido en directo desde el canal de YouTube Fricoide y vamos a hablar del segundo capítulo de la octava temporada, Caballero de los Siete Reyes. Se titula así el capítulo, ¿vale? Y para eso hoy estoy acompañado de los típicos debatientes jugotroniles que me acompañan habitualmente. El primero de ellos es el señor Josite. ¿Qué tal, Josite? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos como siempre. A ver, a ver, a ver, a ver, que te lo sopece hoy el señor Josite. Hoy el fondo se lo merece la leche de giganta. Leche de giganta. De más allá del muro. Madre mía, madre mía, el montaje que no se ha preparado ahí, Josite. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti el capítulo así en general? ¿Y qué puntuación le pones y eso? Pues a mí me ha gustado más que bastante más que la anterior y por lo que conlleva este episodio y toda la gente que se junta y yo le pondría un 8. Le pongo un 8 porque me ha gustado que toda la gente que se ha llevado a rabiar desde la primera temporada, que si se juntan los que están juntos ahora en el primer capítulo, se habrían matado entre todos. O sea, entre todos. Y encima es la última vez que lo vamos a ver a todos vivos. Así que para mí se lo merece este capítulo. Para mí ha creado esa tensión de que todo el mundo piensa que va a morir desde esa noche. Nadie ha dado un duro por ellos y me ha gustado. Bueno, bueno, vale. Ha quedado clara la opinión del señor Josite, pero también hoy tenemos con nosotros, como no podía faltar, la todopoderosa Lady Visenia. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Encantada de estar aquí otra vez. Y nada, me ha encantado este capítulo. También coincido como Josite, me ha gustado incluso más que el primero. Lo adelanto, spoiler, le pongo un 9 directamente. ¡Ay, Dios mío! Me encanta este capítulo. No toda la épica son batallas, ¿no? Me ha parecido un capítulo de conversaciones épicas. Si tuvimos en el primero un capítulo de reencuentros. Aquí tenemos no solo de conversaciones que nos habían dado antes de personajes, sino también como de despedidas se podría decir. Ya lo veremos en un futuro. Y nada, vamos con ello. Vale, pues bueno, a mí el capítulo también me ha gustado, pero tampoco pienso como ellos. Yo no me parece como batir a cohetes. Sí que le pondría a lo mejor un 6 o un 7. Está bien porque cierra muchas tramas, ¿no? Muchas cosas que queríamos ver, muchos encuentros de personajes y tal. Y esta realmente está interesante. A mí se me pasó, este segundo capítulo se me ha pasado volando. Se me ha pasado más rápido que el primero, la verdad, a mí personalmente. Entonces, bueno, pues eso. Así que vamos a analizar el capítulo, ya sabéis, de la forma habitual, de pe a pa, ¿vale? Con spoilers. Entonces, avisamos y mandamos un saludo a la gente que anda por ahora mismo en el chat en directo. El señor Martín dice, saludos misteriosos, misteriosos, cosas del canal. Saludos también a Cayo Was, a la toporosa moderadora Oida Omuya, que está por ahí vigilando para que la gente no se sobrepase. Saludos también a Héctor, el cinéfilo, a Jorge Robles, a Darth Nolan. Dice, verán, es el mejor de la temporada 8, dice Darth Nolan. Bueno, saludo a Fran Esfran, Arturo Ríos, que dice, hashtag Team Vero. Y hashtag Team Brienne. Brienne, no, Brienne. Saludos a Jorge Enrique Esparza Barba, Manuel RC y Miguel M.A. Buenas mandalorianos, dice. Y saludos a Pascual HD. Venga, saludos a todos los que andáis por ahí en directo. Y vamos a leer, antes de comenzar, unos comentarios que nos habéis dejado también los usuarios de Evox, ¿vale? Porque también subimos el podcast, lo subimos en formato audio para la gente que le interese. También lo estamos subiendo a la plataforma Evox, ¿vale? Para descargarlo. Entonces, nos habéis dejado cuatro comentarios por ahí perdidos. Entonces, vamos a leerlos. El primero del señor David Sánchez dice, no puedo entender cómo alguien que veo dirigiendo un podcast temático sobre Juego de Tronos tiene que preguntar por el nombre de Davos, porque no se acuerda. Estoy oyendo los podcasts de esta semana y este no lo voy a acabar de escuchar. Está años luz de otros y lo siento porque el resto de los que intervienen sí parece que saben. Bueno, lo siento mucho por ti, David Sánchez, pero yo la verdad es que no me lío los libros. Y llevo, no sé, un año y medio, casi dos años sin ver la serie. Entonces, esta serie tiene tropecientos personajes y yo no me acuerdo el nombre de todos. Porque en estos dos años he visto tropecientas películas, he visto otras series, he leído otras novelas. Entonces, mi memoria no da para más, ¿sabes? Y no puedo dar tanto. Menos mal que estar aquí Josita Ibero, que ellos sí que se han leído las novelas y todo eso. Y incluso han visto la serie varias veces, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, aquí estamos, ¿vale? Venga, Luis Manuel Martí dice, me ha encantado, Vero. Todas tus intervenciones aportan muchísimo. ¿Te parece, Vero? Pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, hago lo que puedo. Pero muchísimas gracias, de verdad. Bueno, bueno. También está Bonnie Juan Kenobi. Dice, creo que cuando Daenerys sepa lo de Jon, le achuchará un dragón y ahí tendrá la prueba. Bueno, ya hemos sabido en este capítulo, hemos visto algo de eso. Y luego Álvaro Martel dice, me he reído mucho con lo de que se callen los putos niños que parece el Club Megatriz. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Hoy te adelanto que hoy ha vuelto el Club Megatriz. Hoy, en el segundo capítulo, ha vuelto el Club Megatriz y ahora tiene especial mención al Club Megatriz y luego nos reímos un ratico más. Así que, bueno, ¿tenéis algo que decir antes de empezar con el capítulo? ¿Algo que queráis decir vosotros? Sí, nada. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero ya con el capítulo. Empieza con el juicio de Jamie, que dice... Ahí hay unas cosas interesantes, diálogos, como puede ser el que le dice Lester Brank, que le dice las cosas que se hacen por amor. Eso es bastante inquietante, ¿no? Se le queda mirando diciendo, ¿cómo cojones se ha abierto estas cosas, todos estos temas, no? Claro, es justo la última frase que él escucha, que es cuando le tira por la ventana. Exactamente. Entonces... Estamos viendo esa dinámica con Brank, ¿no? Que siempre como que dice alguna frase que, aunque bueno, en este caso Brank estaba presente delante de Jamie cuando lo tiró, ¿no? Pero siempre Brank como que dice una frase para que todos sepamos que de alguna manera estuvo allí, ¿no? Como con otros personajes. Aquí, de hecho, estuvo físicamente, o sea. Y se me había olvidado comentar antes de que empezáramos de lleno. No hay tantos cambios, pero bueno, hay un par de detalles. Pues sí que ahí lo comento en la intro, que se ve que, bueno, que ya había llegado el invierno al último hogar, como ya vimos en el anterior capítulo, y que además en Invernalia pues se ve como han hecho unas fosas que luego vemos durante el capítulo con estacas de vidriagón. Ah, yo no me había fijado en este. Hostia, o sea, que van cambiando la intro completa del capítulo. Sí, y luego vemos como desde Último Hogar, que ya se vio un poquito en la anterior intro, como el invierno, como esas losas de hielo se van moviendo hacia Invernalia. Bueno, y sí, son pequeños detalles, esta vez no ha sido tan claro como en la intro anterior, que te estaban diciendo que iban a llegar a Último Hogar, pero tienen pequeños detalles, pequeñas cositas también. Lo demás creo recordar que era todo igual, y si había alguna diferencia se me ha escapado. Hostia, pues yo es que de las intros en general, de todas las series, no solo fijarme, entonces... Pero bueno, aquí en Juego de Tronos se ve que sí que cambian cosillas. Es especial, porque como van cambiando, pues yo sí que, de hecho, lo suelo parar. En esta ocasión solo lo he parado al principio, que es donde he visto las diferencias. Por lo demás, creo que todo igual. Y bueno, en este capítulo no ha salido nada de Cersei ni todo eso del sur. No, ha sucedido todo en Invernalia. O sea, es un capítulo íntegro en Invernalia. Bueno, ¿qué tenéis que decir del juicio ese que le hace? Bueno, el juicio, por llamarlo de una forma, al recibimiento que tiene Jaime ahí, que hay algunos temas ahí interesantes por comentar, ¿no? De Daenerys le reprocha que él mató a su padre y tal, ¿no? A ver, es que sí, mató a su padre, todo el mundo sabe que mató a su padre, pero nadie, quitando Jaime, quitando Brienne, sabe la auténtica razón por la que él mató a su padre. Es decir, el rey loco iba a matar a todo ese barco del rey con el fuego valirio. Entonces, o mataba a su rey o moría toda la gente inocente. Y él estaba a proteger al reino, al rey y al reino. Pero Bran también podría haber soltado algo ahí como, oye, que yo estuve ahí y no es tan malo como lo pintáis. Bueno, igual Bran sabía que el juicio iba a salir bien. O sea, que igual... Pero es que Bran, hasta qué... O sea, yo creo que Bran puede ver lo que es el presente y el pasado, pero el futuro creo que no. Es que creo que ahora mismo lo que Bran ve está bien, es un poco incierto, y que por eso tampoco puede decir más allá. Luego tiene una conversación con Jaime en la que le dice, pero ¿cómo sabes que luego va a haber un después? Pues... No sé cómo interpretarlo. Yo tampoco. ¿Interpretar que Jaime iba a morir y que no tiene futuro? O que realmente Bran solo está viendo muerte y no sabe interpretar bien todo el futuro que está viviendo. Yo es que mi gran apuesta, ya sabéis que es Jaime. A mí me encanta y ojalá sea él el rey. Lo veo complicado, pero oye... Pues mira que a mí en este capítulo me han pintado a Jaime como dándole una despedida, como que el tío había cambiado, se había vuelto bueno. Y como, venga va, ya está listo para morir. Ojalá que no. Ojalá que no, porque a mí Jaime me gusta mucho. O sea, creo que otro personaje que más evolución ha tenido. Sí, además está aquí... Y lo están juzgando por el viejo Jaime, no por todo lo que ha hecho después. Que es lo que le dice Brienne a Sansa, tú estás viva por él. Gracias a él. Creo que en temporadas anteriores no recuerdo muy bien cuándo creo que fue la temporada anterior y creo que fue una conversación entre Tyrion y Daenerys, porque ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Pero ya se le comentó a Daenerys el por qué Jaime acabó, que su padre estaba loco. A ver, de hecho Daenerys lo sabe, que su padre no fue un buen rey, que fue un tirano y que se le iba la cabeza. Pero evidentemente Jaime no iba a entrar de rositas, por así decirlo. O sea, el juicio era algo inevitable, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado. O sea, que al final lo que importe realmente sea que el nuevo Jaime, que haya personas que ha cambiado tanto, que hay personas que dan la cara por él, que hay personas que son capaces de decir, pues mira, yo intercedo por él, como es el caso de Brienne, como es el caso incluso de Sansa, que ha dicho, mira, si Brienne da su palabra por ti, yo te acepto. Entonces, a mí personalmente me ha gustado y que tenga un juicio y que al final Daenerys vea que hay gente que lo apoya y que, bueno, es que mató a su padre. Su padre era un hijo puta, ¿vale? Pero lo mató, era su padre, ¿no? Y debido a todo lo que sucedió después, ella tuvo que exiliarse a eso, ella tuvo que estar huyendo toda su vida, que no fue culpa todo de Jaime, evidentemente. Pero que no lo va a recibir en plan, venga, pues uno más, venga, no pasa nada. Sí, Jon sí lo recibe como uno más. Pero Jon tiene otra personalidad también y es distinto. Es que los personajes tienen su propia personalidad. No podemos pedir ahora que mismo queda Daenerys, coja y diga, sí, sí, me parece perfecto. Vamos, una espada más para, como dice Jon. Se está convirtiendo foco en su padre ahí, la Daenerys, el rum rum que tiene dentro, le está ahí. No, porque la gran diferencia entre Aerys el loco y ella es que ella escucha, ella recapacita. Y por mucho que se enfade, escucha y... Bueno, luego hablaremos más de eso que cuando lleguemos a la conversación de ahí, de la cripta. Pero bueno, está muy bien el juicio este que le hacen a Jaime, porque es verdad que en el capítulo anterior vemos como que los ciudadanos de Invernalia están un poco recelosos con la llegada de Daenerys y todas sus tropas y todo eso. Y ahora, pues con Jaime pasa lo mismo, no, más aún. Porque allí es como que todos le odian porque están en guerra realmente. O sea, con Daenerys no están en guerra, pero son extraños que llegan a Invernalia. Pero es que con Jaime son... Es un Lannister, claro. Claro, son gente que están en guerra. O sea, que realmente es más extraño todavía. Entonces está muy bien que tengan ese recelo y tal. A mí me parece que está... Claro, gracias a mí. O sea, viene un habla por su hermano, ¿no? Habla por él y le pegan ahí ni... Por culpa de los Lannisters fue la Boda Roja, que fue cuando todos los Star murieron. Claro, no fue. Entonces, claro, todo el norte va a odiar a los que han matado a sus reyes, a sus protectores del norte. Claro, no puede ser fácil. O sea, no puede ser llegar y ya está. Claro. Y ahí creo que es cuando la primera vez que le da un zasca, si no me equivoco, creo que es Daenerys que le dice a Tyrion, tú ya te equivocaste con Cersei o algo así le dice, ¿no? Sí, es que claro, también hay que ponerse desde el punto de vista de Daenerys. Llega incluso a dudar de él. ¿Me estás contando la verdad o estás intentando proteger a tu hermana y ahora a lo mejor también estás intentando proteger a tu hermano y te dejas llevar por tus sentimientos hacia ellos? ¿Estás haciendo lo mejor o te estás dejando llevar? Claro, pero Jemi no solo dice, oye, mira, vengo a ayudar, o sea, me dice, oye, que sepáis que Cersei os ha mentido, que sepáis que ha contratado la compañía dorada y que viene con 20.000, un ejército de 20.000 personas. Ya claro, pero eso lo dice después, cuando ya Daenerys le ha comentado, pues tú mandas a mi padre y tal, no sé cuánto, qué haces aquí solo, que eso ya se lo va comentando él después. Y luego ya pues Daenerys toma la decisión de decir, vale, pues si me has comentado esto, hay gente que te apoya, pues al final acepto que estés aquí. Pues yo la cara que le veo a Daenerys es que no le queda otra porque es como dos contra uno, es decir, Jon dice que vale, que perfecto, Sansa dice que ella apuesta por bien y que si Brienne da la cara, ella da la cara, pero para mí que Daenerys es la que acepta regañadiendes en plan, bueno, no me queda otra porque estos dos han dicho que sí y estoy aquí con ellos, ¿sabes? En su tierra. Sí, pero yo creo que es más por resentimiento, es decir, no porque haya gente que le apoye, ella le va a decir, vale, pues ya está, perdonado. Sí, a ver, no lo acepta, pero no hace ninguna gracia que se quede. Y también en última instancia le pregunta a Jon, ¿sabes? En plan, bueno, lo que tú digas, ¿qué hacemos? Y Jon dice, pues mira, pues uno más. Que tiene en cuenta a los demás también, o sea, es decir, no coge ella y dice, pues ordeno y mando, y aquí se hace lo que yo diga. Es la verdad, ¿cómo defiende a Daenerys? Yo sé que somos dos contra uno, entonces no hay que defenderla, sino que... No, bueno, bueno, la defiende bastante bien, de momento no te estamos diciendo que no. Que ojo, que yo sé que hace cosas malas, es decir, no estoy ciega. Pero que hay que tener en cuenta... Luego, en las próximas escenas, ya veremos. Bueno, pues nada, nos quitamos de un plumazo también, entonces, la escena del pasillo que tiene Daenerys con Tyrion, ¿no? Que le dicen más o menos lo que hemos dicho ya. Le hable parando finiquito ahí. Lo de Censei y tal, más o menos, le reprocha un poco, eso. Sí. Bueno, pues vamos a saltar a la siguiente escena, después del juicio, este el juicio digo yo. Vamos a pasar a la escena de la reunión con Bran en el árbol, que aunque ya lo hemos dicho, realmente lo hemos dicho antes ya, ¿no? Lo de que, como podéis saber que habrá un después, porque ahí, bueno, Bran le dice que él ya no es el que era, que no sé si le dice que es el cuervo de tres ojos, le dice eso. Pero es que parece que nadie sabe quién es el cuervo de tres ojos, es decir, nadie sabe lo que hace porque nadie le dice, hostia, pues vamos a apoyarnos en él para ver qué es lo que ve y prepararnos. O sea, lo tienen ahí aparcado con la puta cilla de ruedas, que alguien le hace caso. ¿Bran se ha parado a decir, oye, soy el cuervo de tres ojos y tengo estos poderes, puedo ver las cosas? Eso luego lo he comentado con la reunión porque tiene tela eso, lo que estás diciendo, ¿vale? Luego no se me olvidará comentar este tema, ¿vale? Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente escena. ¿Tú tienes que decir algo, Vero, de la escena esa del árbol? No, bueno, de la escena, iba a comentar, vale, sí, que, por ejemplo, en la anterior escena justo, Jamie dice que no se arrepiente de nada de lo que hizo y que lo volvería a hacer. Pero, sin embargo, yo creo que él mismo se contradice por dentro, ¿no? O sea, como que el Jamie actual ha cambiado mucho. Yo creo que hay actos que cometió en el pasado que actualmente se replantaría si hacerlos o no. No, él no dice que no se arrepienta de lo que hizo, él dice que no va a pedir perdón, dice, no voy a pedir perdón por algo que hice en su momento, que en su momento era legítimo, algo así dice. Claro, o sea, escúchame, yo creo que este Jamie, con más razón que ahora que se ha vuelto más bueno, volvería a matar a alguien que va a matar a más gente, o sea, lo haría más encantado. Sí, pero ya no me refiero a cuando mató al rey loco, me refiero a cuando tira a Bran por la ventana y cuando hace otro tipo de actos de atacar, por ejemplo, a Ned de estar ahí a lo loco en medio de la ciudad, que sí, pues tenía sus motivos porque habían arrestado a su hermano, pero cometió actos que hoy en día yo creo que Jamie, porque claro, luego le comenta a Bran que se arrepiente de lo que siente mucho haberlo tirado, ¿no? Y es cuando Bran le dice que me parece, que creo que es una escena que te esperas, ¿no? No ves a Bran reprochándole nada y teniendo en cuenta cómo es la personalidad de Jamie, pidiendo perdón por algo que hizo mal, pues yo me lo esperaba. Y al final Bran le dice, lo que hiciste es lo que nos ha convertido en lo que somos. Digo que la escena que tienen en el árbol es la escena que nosotros esperábamos con el final del primer episodio, que se cruzan, como el primer diálogo entre ellos, en plan, ay, me arrepiento, tal, no, pero la tienen después, después del juicio este. Vale, pues pasamos entonces a la siguiente escena de Jamie, que es cuando Jamie se cruza con Tyrion, que se cruzan abajo, ¿vale?, por el patio, llamémoslo así, y hay unos soldados de Invernada que escupen, hay hijos, no sé si os acordáis de eso, y hablan de temas así interesantes como, dice, mentía sobre el bebé también, y dice él, no, esa parte es cierta. Vale, entonces aquí tenemos algo que se confirma, porque había dudas de si estaba embarazada o no, tal, pues ahora ya nos lo han dejado claro que sí que estaba embarazada. Bueno, a ver, se confirma, que él sepa, que a lo mejor eso es otra mentira de ella para jugar con él. No, yo pienso que sí que será, no poder estar mareándonos tanto a los espectadores, digo yo. Bueno, Esther Seid. ¿Tú qué piensas, Vero? Es que no sé qué pensar, porque a mí la escena, no lo hablas, pero recordás que no hablamos mucho sobre... Sí, cuando bebía vino. Claro, que si bebe vino, que si luego parece que Euron se vaya, se queda como llorando, entonces yo no sé qué interpretar, si estaba embarazada y lo ha perdido, si está embarazada de Jamie, pero quiere que la gente crea que el padre es otro, pero es que me resulta contraproduciente porque ella es la reina y puede decir lo que le dé la gana, o sea, es decir, nadie va a venir a echarle en cara nada. Entonces, estoy ahí que no sé, no sé por qué. Entonces, es lo que dice Josette también, a lo mejor es lo que Jamie le dijo, o sea, lo que Cersei le dijo a Jamie, y Jamie la cree, 100%. Yo pienso que sí que está, bueno. Yo creo que sí que está, que lo haya perdido o no, ya pues no lo sé, ya lo iremos viendo, pero yo creo que sí. Bueno, sí, con el tiempo se confirmará con los capítulos, así que bueno. Bueno, pues de esa discusión que tiene ahí, bueno, de ese diálogo que tienen Tyrion y él, creo que también hablaban del tema de que por amor, algo de que él estaba enamorado y que siempre había sido así, que siempre había creído y cosas así, ¿no? Sí, al final es justo lo que están hablando, que a lo mejor ella le ha mentido a él, pero él la va a creer porque está enamorado de ella y confía en ella. Sí, o sea, que Jamie dice, no, o sea, a mí me ha engañado como al que más le dice Tyrion, a ver, que no te ha engañado, que al final hayas abierto los ojos en el sentido de que has dicho, mira, esto no puede ser así, pero que Jamie siempre ha sabido cómo era Cersei. Eso, sí. Aunque era así, de hecho, hay un capítulo en el que decía, pero ¿por qué tengo que amar a una mujer así? O sea, él, algo así le decía a Cersei, o sea, él lo sabe, sabe cómo es, siempre lo ha sabido. Sí, es verdad, eso se lo dice Tyrion. De hecho, se queda así pensando como diciendo, pues, igual es verdad. Está guay, está guay. Bueno, ahí ya están arriba en el muro y entonces de lejos ve a Brienne y se acerca, se acerca a ella y le dice que empieza, bueno, vemos una cosa antes de hablar, vemos a todos los así entrenándose y tal, que está muy bien. Una de las cosas que me ha gustado de este capítulo es toda la ambientación, o sea, cómo se están preparando para la batalla, que vemos el puente ese que hacen con una trampa, una trampa de trabajo. O sea, todo eso, a mí me ha gustado mucho, todo eso. Sí, lo están llenando todo de obsidiana, incluso por si los zombies escalan los muros y todo, con trampas y estacas, que es lo que salía en la intro, de obsidiana, o sea, que se están preparando súper bien. También es verdad que cuando no entrena con Brienne, pues a lo mejor es que Brienne es muy buena, claro, y le da pa'l pelo. Esa Brienne orgullosa viendo a Podry diciendo, bueno, aún tiene mucho que aprender. Tengo que decirlo, Podry que está muerto en el siguiente capítulo. O sea, que lo hayan sacado de repente en este, es como el preámbulo de... Y además, y la frase que dice es como, sí, pero aún no está preparado del todo, ¿sabes? Ese no preparado del todo, eso es su muerte. Lo dicen con muchos personajes, es decir, hacen mucho... Esi y mi Sunday despidiéndose de Gusano Gris. Es que hay muchas despedidas en este capítulo, ¿eh? Hay muchas despedidas, claro. Entonces, que si llora, habla con Liana, ya veremos si alguno de los dos, si sobreviven. Bueno, si queréis, al final del capítulo hacemos una porra de cuántos van a morir. Es que eso es lo que yo te iba a decir, eso lo has dicho al principio del podcast, de la presentación, has dicho algo así, como que va a morir todo Dios y yo me quedo un poco sorprendido, la verdad. Yo creo que mínimo cuatro mueren. Joder. No, y escúchame, yo me apostaría más, pero bueno, luego lo hablamos. Y ya diré lo que creo que van a morir en estos... Al menos, claro, no sé cuántos capítulos va a durar esta guerra, pero ¿cuántos van a morir en Invernalia? Bueno, si queréis, conforme vayamos nombrando a los personajes, como hemos hecho ahora tú, aparece Podrick y tú dices, ¡Este va a morir! Bien, Podrick, para mí confirmados. ¿Qué dice? ¿Cómo van a morir Brienne de tarde? Eso no puede morir, hombre. Esos dos confirmados, para mí. O sea, Brienne, ¿no has visto la cara de felicidad que tenía, como he sido caballera? Pues al yo, a R.R. Martin este, ¿no le gustan esas caras de felicidad? A tomar por culo. ¿Tú qué piensas, pero van a palmar a estos cosas? Yo creo que Brienne no. Bueno, Jaime no sé si morirá, creo que podría morir, si no morirá más adelante. Al que veo también muriendo es a Zion, defendiendo Invernalia. Ah, bueno, ¿y es que como Zion aún no ha salido? No, ya claro, es que no hemos hablado de él. Se nos ha olvidado, ah no, es más adelante la presentación de Zion, perdón. Sí, bueno, lo he comentado porque me he acordado ahora y... Pero sí, voto por Zion también muerto. Madre mía, madre mía. A Gusano Gris, que lo hemos comentado. Ah, sí, Gusano Gris, hostia. Sí, vas a ir a la playa, a la playa la muerte vas a ir. Hostia, tío. Muerto también. Está haciendo demasiados planes para el futuro. Madre mía. Sí, todo el que hace tantos planes es que está muerto en cualquier película de la historia, es que eso lo sé. No sé yo, no sé yo. Bueno, yo no sé, se ve que soy yo el más optimista con este tema. No pienso que vayan a morir tantos personajes, no sé. Pero bueno, a ver, nos quedamos ahí con la conversación que tienen Jaime y Brienne, que le dice que me honraría servir a vuestro mando, le dice. Y la otra le dice, me lo pensaré. Sí, se hace la durilla. Bueno, y ya pasamos entonces a la siguiente escena de Jaime, es la reunión que tienen en la hoguera, la pequeña hoguera, que se ponen a beber y tal. Que bueno, ahí hay mucho que comentar porque durante el capítulo vuelven tres o cuatro veces ahí a la hoguera. Vemos el diálogo de los matagigantes y tal, que le llaman el matagigantes. Sí, pero son más al final. No, no, bueno, yo lo tengo puesto aquí ordenado. Hostia, eso era al final del capítulo. No, no, no. Sí, que es cuando la nombra... Es antes de que la nombren. Dice que le llaman el matagigantes, que a los diez años mató a uno y después se cogió de la teta de su mujer y la mamó durante tres meses. No, que se acostó con la mujer y luego la giganta lo amamantó porque se pensaba que era su hijo. O sea, lo obligó. Y dice leche de giganta. Ahí está, leche de giganta, ahí la tengo puesta bien. Un poco rara esa escena, ¿no? ¿Qué os parece? Es que Dormund siempre que sale, siempre es para soltar alguna burrada así. Siempre. A mí en conjunto la escena, o sea, la escena total, me refiero a esta, luego cuando vuelve a aparecer, la escena del salón de Invernalia, varias escenas que van saliendo me parecen geniales. De hecho, yo me pensaba que ya no iban a haber referencias a los libros y aquí tenemos referencias a los libros. Luego también tenemos otra en el salón con la canción de Jenny de Piedras Viejas, que yo me quedé cuando se puso a hablar de que le llamaban matagigantes y tal. Esto es una referencia que sale en los libros. ¿Qué canción es esa? ¿La que canta Podrick? La de piedra, ¿no? No sé qué piedra. Sí, Jenny de Piedras Viejas, aunque en los libros sí que hay muchas referencias a ella. Sí, existe una canción, aunque realmente se sabe una frase. Aquí, pues bueno, la HBO, ya sea Ramin Yawadi o quien se haya encargado de hacer la canción, han hecho una canción más larga. Hay, para quien lo quiera ver, han sacado, creo que ha sido HBO, ha sacado la canción con escenas hasta la octava temporada, este segundo capítulo, dura tres minutos y pico la canción. Y la verdad que a mí, cómo lo han dejado, me parece impresionante. La voy a poner en el chat porque a mí me encantó la canción y cómo lo han hecho. Sí, además es que la han metido en un capítulo, la canción habla de reencuentros, de pérdidas y demás, y la han metido en un capítulo que va de eso, ¿no? De despedidas, de, o sea, es que me ha parecido genial. Que, no sé lo que iba a decir ahora, que me ha ido de la cabeza, perdón. Bueno, yo cuando acabe el debate de Tronos, lo pondré en la descripción del vídeo, ¿vale? Me la dejo ahí a la gente, ¿vale? Para que lo vea si quiere. Bueno, más cosas que comentar de esta reunión, porque aquí hay muchas cosas que comentar. No sé, cuando llega y dice, no bebas, no bebas alcohol no sé cuánto, le dice, claro, es tu última noche, a lo mejor es tu última noche, venga, tal. Y luego la van a nombrar caballero, que esa escena, a mí me parece que está bastante bien, muy emotiva esa escena, realmente. A mí me resultó bastante emotiva, no sé a vosotros qué os pareció. A mí me encantó, para mí es también cuando nombran a, o sea, es el sueño de Brienne de Tar, de toda la vida, aunque ya sea, diga, bueno, tal, ya no sé si quiero ser caballero y demás, pero es su sueño. Y que al final, y que además sea Jamie quien la unge caballero de los Siete Reinos. Es su hombre, está enamorada de él. Y además que esté rodeada como de personas que, unos no son caballeros, pero que son caballeros a su manera, ¿no? O sea, personas que han sido guerreros, que han luchado, que Tormund es un salvaje y no es un guerrero, ¿no? Pero que a su manera también lucha por... Sí, pero está con los mejores de su zona cada uno, por decirlo de alguna manera. Claro, Davos no es un caballero, pero también lucha y aporta lo suyo. Tyrion no es un caballero, pero también ha luchado por los demás y por salvar al resto. Me ha parecido genial, me ha encantado. La misma escena es la escena de que todos dicen, venga, va, todos vamos a morir, pero mira, la última noche, aquí vemos todos, lo pasamos bien, a ti te hacemos guerrera, o sea, te hacemos caballera y nos esperamos aquí hasta que suenen los tres tonotes puernos. Bueno, pues eso, a mí es que me ha gustado mucho también la escena, así que un poco más tengo que decir que me hace gracia que el otro, el este, que el pelirrojo, no sé qué se llama, el personaje. Tormund. Tormund este, que le tira los trastos cada dos por tres, siempre que puede. Hombre, Tormund está ahí tan enamorado, la vio y flipó. Está loco por ella, aprovecha cada momento cuando le dice, podría ser nuestra última noche y la otra. Me alegro de que estés aquí, pero me alegro porque te hayas salvado de Guardia Oriente y estés aquí para luchar con nosotros. Bueno, pues pasamos entonces, ya hemos terminado con las escenas de Jamie, ¿vale? En este capítulo las hemos terminado. Creo que no os vuelva a salir en el resto, ¿vale? De escenas que tengo que apuntar, creo que no os vuelva a salir. Entonces, si queréis decir algunas últimas palabras para Jamie o le damos ya, le enterramos. Solo espero que Jamie no muera en este capítulo. Yo espero que se convierta en el rey, así que... Que, por cierto, hacer una apreciación que yo no me di cuenta cuando lo vi, cuando escuché la canción, sí que me di cuenta de lo de Jenny de Piedras Viejas porque conocía la historia, pero no me di cuenta de que tiene un paralelismo y se parece a cuando Pipi canta en Gondor la canción, y de hecho la he escuchado, y no son iguales ni muchísimo menos, pero se parecen. Que lo había comentado Javi Marcos de Los Siete Reinos, que la verdad es que la primera vez que lo vi ni me había dado cuenta de esa referencia, pero que está genial. Poneros las dos canciones, las imágenes, las escenas y veréis cómo se parecen mucho. Interesante. Bueno, pues pasamos entonces a un par de escenas de Daenerys, que tenemos... que se reúne con Ser Yorah y le pide que confíe en Tyrion. Esa escena que es bastante interesante también porque le dice que confíe en él a pesar de que la quitó su puesto. Y luego dice una frase que dice, tuve que esforzarme en no tirarlo al mar. Me acuerdo, cuando dijo esa frase yo dije, hostia, me acuerdo de las aventuras esas que pasaron por allí. Madre mía, que iban ellos dos por ahí sufriendo. Sí, con la soria gris, que es cuando se cae, que a Tyrion lo toca, pero no... Esa parte de mí me molaron, tío. Estaba muy interesante todas esas aventuras que pasaron juntos, la verdad. Y eso, en la quinta temporada le tenía puesto una mordaza y se puso a berrear con la mordaza, en plan hasta que no me la quites y me dejes hablar no voy a parar. O sea que fue muy bueno eso, sí. Y aquí lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que, a ver, Daenerys es muy fuego y sangre, ¿vale? Tiene mucho temperamento, se cabrea mucho, pero que escucha. Y Yorah intercede por Tyrion, cosa muy noble por su parte, cuando sintió celos, cuando lo convirtió a él en su mano, pero eso dice mucho de él también y de la evolución del personaje. Y vemos como recapacita y entiende, y lo veremos más tarde, ¿no? Que no... También porque le tendrá aprecio a Tyrion, pero bueno, le tiene aprecio a todos y ahí todo el mundo tiene que luchar, pero que va a necesitar a Tyrion más adelante. Sí, bueno, otra apreciación, Yorah muerto también. ¡Joder, macho, tío! Me cago en las puntas, aquí todos muertos en Invernalia, no puede morir más tarde. No. Es que, a ver, ya el capítulo ha terminado y sabemos lo que va a pasar, ¿no? O sea, va a haber una batalla. O sea, entonces, es que es contra... Es que es una batalla de dimensiones gigantes, es decir, no puede morir uno, ya está. Claro, escúchame, de todos los que he dicho, no hay ningún principal, ¿eh? O sea, son todos secundarios, pero no es un principal de momento. Por eso me estoy cargando a tantos secundarios. Claro, es que van a caer muchos. Y entre esos muchos que van a caer, van a caer gente que, pues eso, secundarios y puede que algún principal quizás también. Yo es que una cosa que pienso es que realmente sabemos que va a haber una batalla en el tercer capítulo, pero no sabemos qué va a suceder después. O sea, en el resto de capítulos no sabemos a dónde va a ir la serie, no sabemos qué va a pasar. Si se van a separar en grupos de Invernalia, se van a juntar con los del Sur, qué va a pasar con Cersei. O sea, en esos cuatro capítulos puede pasar cualquier cosa. A mí ahora mismo me parece súper impredecible. Lo único que compro, la teoría que dijiste tú, Vero, en el otro día, de que se iban a destrozar Desembarco del Rey y que no iba a haber tal. O sea, esa teoría me gustó mucho, pero realmente me parece súper impredecible. No sé vosotros qué pensáis. Yo es que creo que Invernalia va a caer. Sí, o sea, eso es algo que es claro. Van a tener que huir al Sur, ya sea huyendo lleguen a Desembarco, que podría ser porque cosas más rápidas en la serie se ha visto, ¿no? Pero o que encuentren que Cersei sube a mitad de camino también es una posibilidad. Y no podrían replegarse los de Invernalia en... ¿Cómo se llamaba el Reino de los Lannister este? La ciudad... A Lannister, pero no creo. Les pilla relativamente lejos. Yo vería yéndose más a las Islas del Hierro porque supuestamente Yara se ha ido ahí a reconquistar las Islas del Hierro. Sí, pero ¿cómo lleva todo Kiski ahí con toda la gente que hay ahí? No, es verdad, yo también lo veo poco. Ya, necesitarían barcos, están en Invernalia... Y yo creo que... Mira, Jon no dejaría a todo el mundo para irse solos. O sea, eso es anti-Jon. No, pero intentar que los supervivientes, los que sobrevivan, intentar reagruparlos y huir porque ven que no pueden... Eso sí, a ver, eso está claro. Es que... Tienen que luchar en Invernalia porque ya lo han montado todo en Invernalia. O sea, todo. Entonces ahí no pueden hacer otra cosa. Claro, Bran va a hacer de Cebo para el Rey de la Noche incluso. Pero una cosa, en Lannisport este, ¿cómo le llamáis? ¿Lannisport? ¿Pero tú qué ciudad dices? Es que esa es la cosa. Lo de los Lannisters, tío. Sí. Pero Lannister también está... Yo me he referido a Lannisport pero es del puerto, Roca Casterly. Es Roca Casterly o Desembarco del Rey. No, no, Desembarco del Rey no. Yo me refiero al original, ¿vale? Ese que creo, si no me equivoco, os lo iba a preguntar. ¿La conquistaban? Puede ser que la conquistasen los Inmaculados o algo así. Sí, no quedaba nadie. ¿La pasada? Vale, entonces esa tierra las tienen disponibles para replegarse allí, por entre comillas. Sí, sería... Mejor que ir a Desembarco del Rey, digo yo, que se la mejore. Por eso digo. Pero bueno, son teorías, ya que estamos hablando de teorías. Pero es que más o menos, a distancia, más o menos, aproximadamente. Están más o menos a la par, porque si juegas al Juego de Mesa de Juego de Tronos, están más o menos, ¿sabes? Desde Invernalia hasta Desembarco y hasta el Roca Dragón este o Roca Casterly este, están más o menos a la par. Sí, digamos que Roca Dragón y Desembarco del Rey están al este y Roca Casterly está al oeste. Exactamente. Entonces, más o menos, yo creo que están ahí. Pero sí que es verdad que los Greyjoids están a mitad de camino. Claro, es que los Greyjoids están donde están las tierras de los ríos. A la izquierda están un poquito más arriba, cerca del cuello. Lo que pasa es que, claro, estrategicamente a lo mejor no pueden por el tema de los barcos. Tendrían que estar ya esperando. Tendrían que esperar a que la otra conquistase, ¿sabes? Y a lo mejor es que no los han conquistado aún. Es que ya veremos, ya veremos. Bueno, dejemos entonces de especular, que ya estamos aquí metiéndonos en donde no teníamos que meternos. Pero bueno, ya lo iremos viendo en los siguientes capítulos. Y vamos a volver entonces con Daenerys, que la siguiente escena es la reunión con Sansa, que es bastante interesante. Que bueno, ¿qué os pareció ahí? Ahí sí que vemos el lado malo de Daenerys. Malo, pero a ver, malo porque... A ver, empiezan súper de buen rollo hasta que le tocan ya el... No voy a hincar la rodilla para ti porque aquí no hincamos la rodilla, el norte no hincar la rodilla. Y ahí ya se le queda mala cara, le quita la mano y habría que haber visto la respuesta que le iba a dar Daenerys, pero bueno, pero entran al rascate. Eso es, egocentrismo puro y duro y que se lo tiene más creído que la hostia de Daenerys. Hombre, por favor, se lo tiene súper creído, tío. Yo creo que no, de hecho, va a buenas a hablar con ella, no va diciendo, mira, o hincas la rodilla o aquí se acabó o te quemo o te... Bueno, no, no, escúchame, no hemos llegado a ese punto porque entran, pero ella le dice, el norte no hincar la rodilla, ¿qué va a pasar con el norte? Y entonces le quita la mano, pone mala cara y se corta, entra el otro y se corta. No es la primera vez que hacen esa táctica, porque luego lo vuelven a hacer más adelante y en el primer capítulo hicieron lo mismo. Cuando en la mejor parte de la conversación se corta, misteriosamente, se corta y... ¡Hala, ahí te quedas! Y dices, tío, ¿me dices así a medias? Si fuera tan egocéntrica, directamente pasaría de hablar con ella y pasaría de ella olímpica. No puede porque es la hermana de Jon. Sabe que eso sería enfrentarse a Jon. Aún así, técnicamente, ¿vale? Técnicamente, luego ya el tema de quién es el heredero y quién debería estar en el trono de hierro y demás, eso son otras... No, no, pero ella le ha dicho... Pero técnicamente Jon rindió el norte a Daenerys. Jon le dijo, el norte es tuyo y Sansa le ha dicho, el norte es tuyo. O sea, es decir, técnicamente, o sea, que yo entiendo la disputa entre ellas dos, diciendo Sansa, ¿vale? En la primera temporada juraron a mi hermano Rob, rey en el norte, y los norteños dijeron que aquí ya querían el norte independiente. Que yo lo entiendo. Pero técnicamente eso ya pasó. La verdad es que tiene razón lo que está diciendo. Sin embargo, Daenerys sigue yendo a hablar con ella, pese a que Jon rindió el norte técnicamente, ¿vale? En principio lo rindió, sigue yendo porque quiere llevarse bien con Sansa, porque entiende a Sansa, porque son dos personas que han tenido que crecer en un mundo donde no las quieren, en un mundo donde no las respetan, en parte por ser mujeres, y por otro lado porque hay gente que las considera extrañas o gente que no las considera desviar, por el motivo que sea. A mí me ha resultado muy interesante la conversación entre ellas, que solo se ha torcido ya al final porque, bueno, Sansa quiere hacer valer los derechos del norte, que me parece completamente normal. Sansa le estaba viendo ahí, cojones, está ahí... Sí. Está interesante. A mí esas peleas políticas me gustan verlas. Es Juego de Tronos de verdad, ¿sabes? Juego de Tronos es eso. Claro. Bueno, pues después de esa conversación llega Estelción y se da... Es que quería comentarlo porque se da un abrazo amoroso. Yo creo que ahí hay temas. Sí, ahí hay temón. A ver. No, habla de... Yo considero que un poco de temor... Ahí hay temario. Hay un poquito de temita. Lo que pasa es que el tío no tiene ahí nada para... El tío va a ser como el gusano con la otra. Amor ahí, exactamente. Como el gusano, gris igual. Le comerá el coñico un poco y aquí todos felices y ya está. Ahí hay temario. Sí, sí, sí. Pero sí, ahí en la mirada había amor. No, yo igual que en el capítulo anterior vi algo entre Aria y Gendry. O sea, eso, escúchame, eso viene ya de años. Eso se olía. O sea, eso se olía. De años... Se lleva hablando desde hace años. Pero a ver, Aria antes era una niña, ahora es una mujer. A ver, que a lo mejor sintiera algo por él desde siempre, puede ser. Pero yo aquí lo que veo es a dos personas que han pasado por mucho juntos y que se han ayudado mutuamente a salir de donde estaban. Por eso, eso une. Eso hace el amor. Pero yo creo que es una amistad muy bonita entre dos personas que parece impensable que podrían llegar a ser amigas. Yo ahí veo algo más. Yo ahí veo que hay temario. Y espero que no haya temario, además. No sé, no veo a Sansa tan abierta con los demás. Es una tía sin ánimo de ofender, bastante seria, bastante rancia. Y de repente aparece Zion y... ¡Ay, abrázame! ¡Abrázame! ¡Hombre, él le salvó! Porque con Zion ha vivido cosas que no he vivido con otras personas. Tiene una unión con él especial en ese sentido. Pero bueno, no nos preocupemos. No hay temor porque Zion va a morir también. Yo creo que Zion es uno de los que morirán en la batalla de invernal. Y hay que hacer mucha realidad, finalmente, luchando por los Stark. Eso sí que tiene papeletas. O sea, Zion las tiene todas. Ya Sansa la abrazada, pues ala. Y encima es que lo van a poner, ¿sabes? De señuelo total. O sea, encima lo va a matar seguro el rey de la noche ahí. Vas a morir, seguro. O sea, ese tiene todas las papeletas. Yo creo que sí. Bueno, pues pasamos entonces ahora a Zion. Y bueno, tenemos aquí a Zion que se reúne por pie cuando están en el patio. Cuando se cruza con el pelirrojo este, con el Dortmund. que le pega una embestida así de repente. ¿Cuánto tiempo tal? A mí me gustó mucho esa escena. Que se juntan al final Sam. Se juntan los que estaban en el muro. Y para él son sus verdaderos amigos, para Zion. Sí, exactamente. Es la gente de quien más confía. Ostras, cuando vi en esa escena dije. ¡Joder, fantasma! O sea, fue lo primero. Ah, sale ahí. Sale ahí el... No me di cuenta. ¿No lo habéis visto? ¿Fantasma sale? Sale luego, ¿no? Sale luego cuando están en el... Claro, como Josite ha comentado lo de Edelpenas. Sí, sí. Sí, está pensado. Sí, está igual. Vale. Me encanta. Tormun es Tormun, ¿no? Y tenemos a un Edelpenas que sigue siendo... Pese a todo, sigue teniendo ese humor negro tan característico de Edelpenas. Me ha gustado mucho ver ahí la camadería de los tres juntos. Luego tienen aquí un diálogo que da el porvenir de la serie que dice... ¿Cuánto tenemos? Y dice... Hasta que salga el sol mañana. Dice... Creo que lo dice Dormun. Hasta que salga el sol mañana y te quedas así con... Haces... ¿Sabes? Como dice... Hostia, chaval, que ya estamos aquí a puntico. Y pregunta... Dormun dice... ¿La mujerona sigue aquí? Y se me dio... La pregunta, porque... Es que no deja escapar ocasiones para... Es un crack, tío. Este hombre es un crack. A mí la frase que también me gustó fue cuando dice... Lo que no haya llegado ya... Ya no puede venir nadie más. Y hay una escena que no hemos dicho cuando están en la reunión esa de la hoguera. Que hay una escena que sale el Dormun aplaudiendo... Sí, cuando... Cuando, claro, cuando la... Que yo cuando veo esa escena... Sí. Buah, esto es el típico GIF. Típico GIF que vamos a ver en internet, ¿sabes? Al Dormun aplaudiendo así... O sea, ese GIF... Espero que se viralice porque es muy buena esa escena. Es que Dormun en esa escena muestra lo que todos sentimos. O sea, la emoción que sentimos cuando vimos a Brienne ser armada caballero. O sea, fue increíble. Bueno, pues tenemos ya... Pasamos de esta... Bueno, vamos a comentar si queréis la reunión que tiene con Sam... Que es cuando aparece el lobo este. Que así nos lo quitamos porque ya hemos hablado antes de la camaradería y tal. Y entonces ahí Sam le pregunta... ¿Se lo has dicho? Y dice... Eres muy cauto, tal, no sé cuánto. Lo de Daenerys y tal. Oye, ¿y fantasma? No, bueno. ¿Por qué coño es tan pequeño? Tío, fantasma era súper grande y ahí parece un cacho rico. O sea, lo meten ahí de la nada porque hacía dos temporadas que no se le veía el pelo. Y se le ve medio fantasma así, súper chiquitico. Y yo creo que lo han metido... Bueno, no me había dado cuenta de que era pequeño pero había dado por hecho que, bueno, que es como sale ahí como en un rincón y tampoco se le veía... Por desgracia, fantasma ha muerto también en el siguiente capítulo. Yo creo que lo han hecho ver para que en el próximo capítulo, cuando lo veamos, yo creo que lo van a sacar, creo. Supongo. Ah, pues sí, es buena teoría, sí. Que no nos extrañe en plan, joder... Aparece de la nada, ¿no? El fantasma ya aparece de la nada, ¿no? Mi teoría es que fantasma muere y la mascota nueva de Jon es el dragón. Cambia de... Igual que ha cambiado de Stark a Targaryen, cambia a su mascota Stark que muere por su nueva mascota que es el dragón de Aegon Targaryen. Yo espero que no hemos perdido ya demasiados wargos como para perder a otro. Por eso digo que... Pero creo que es así, ¿sabes? Muere el Stark y nace el Targaryen. Oye, tú quieres muchas muertes. No, es que van a haber. Es verdad que HBO son muy anti-wargos, cuesta mucho hacerlos. Claro. No renta tenerlo peleando, ¿sabes? Creo que dijeron que lo que más costaba era los wargos, porque por temas de hacerlos que al estar al lado, al ser tan grandes, que resultara creíble y demás. Algo hay, no entiendo mucho sobre el tema de los efectos visuales y tal, pero que les cuesta mucho dinero hacerlo. Entonces, pues, es muy probable que caiga para que no lo tengan que sacar más veces. Sí, puede ser. A mí me daremos. Bueno, pues nada, ya lo veremos. Y pasamos entonces a la reunión estratégica que tienen ahí todos los personajes. Que, bueno, aquí es un tema que vamos a hablar ahora de Bran, porque dicen que hay que acabar con el Rey de la Noche, que es el que si acaban con él, acabarán con toda la manada, por así decirlo, porque él es quien organiza el ejército y tal. Y dicen que el plan es exponer a Bran. Y atención, Bran dice, llevo su marca, siempre sabe dónde estoy. Yo cuando escuché eso un poco digo, ¿en serio? O sea, ¿de verdad? ¿Ahora sueltas eso? O sea, a mí me parece, no sé, un pequeño calazzo. Eso se sabía desde siempre. A ver, yo lo que pienso es que Bran considera que esto tiene que pasar y que, aunque bueno, sí, podría haber dicho, ey, que va a venir a por mi, da os prisa. Pero bueno, ya lo dice en el capítulo anterior, no hay tiempo para esto. El Rey de la Noche viene, se ha hecho con Viserion y viene para acá. Pero no sé, yo pienso que eso tendría que haberlo dicho hace mil años, de decir, oye, mira, la marca esta la tengo, ¿sabes? Y es como una especie de localizador GPS que el Rey de la Noche sabe dónde estoy en todo momento. Entonces, sabiendo eso, sabiendo eso, vamos a aprovechar y vamos a tenderle una trampa que se va a cagar en los pantalones. Vamos a ir a poner en un sitio incomunicado, ¿sabes? Lo cerramos en una habitación incomunicado y que el Rey de la Noche no sepa lo que hay fuera de esa habitación. Y vamos, le vamos a meter una trampa que vamos a cargarnos a tos. O sea, pero de verdad que... Te viene con el dragón y revienta Invernalia. Bran está en todo momento por ahí pasándose por toda Invernalia. El Rey de la Noche sabe todo, sabe todo, tío. O sea, de verdad. O sea, me parece bastante desastroso por parte de los guionistas, no sé. Y el plan ese de decir, no, vamos a dejar a Bran en el árbol, tal... Yo es que de verdad, yo ese plan estratégico no lo entiendo. A ver, en principio, si está en el árbol, digamos que sus poderes es cuando está cerca de un arciano, ¿no? O sea, digamos que donde más puede ayudar él en caso de que ayude es estando justo ahí, que es donde él puede transportarse a cuervos o controlar lo que él pueda controlar. Se supone que estando ahí podrá ver en el momento preciso en el que se acerca el Rey de la Noche hacia él. También es verdad que yo creo que lo meten ahí también. O sea, que la idea es que el Rey de la Noche se aleje del campo de batalla. Y que esté en un sitio abierto, que es el único sitio abierto de toda Invernalia. Que mientras el resto lucha afuera, que el Rey de la Noche se acerque ahí y que entre los que van a estar ahí, que serán Jon, Theon, su ejército y Bran... Jon, hombre, Jon no creo. Jon se irá con el dragón a pelear. Jon creo que ha comentado, si no recuerdo mal, que estaría por ahí, que estarían los dragones lo suficientemente lejos para que el Rey de la Noche no se dé cuenta. De hecho, comentan. Arya le pregunta a Bran, ¿el fuego de dragón acaba con los caminantes? Le dice, no lo sé, nunca nadie lo ha intentado. Entonces, se van a quedar a una distancia prudente para que cuando llegue, irá por él. A ver, eso es un detalle. Es decir, nunca nadie lo ha intentado. Es decir, nunca se han enfrentado dragones a los caminantes. Claro, porque en la larga... ¿En toda la historia? Claro, durante la larga noche los Targaryen no estaban. No habían dragones. O sea, había gigantes, había niños del bosque, los primeros hombres fueron los que se enfrentaban a los caminantes, pero no había dragones. Pues mira que yo juraría que en la batalla, yo daba y doy por sentado, de que Jon y Daenerys se irán con los dragones. Puede ser, puede ser. Claro, porque piensas, bueno, pues van a estar allí en el cielo, surcando del cielo, mientras van quemando a zombies y caminantes, ¿no? Pero en este caso, según lo que han dicho, esa es la estrategia. Van a estar escondidos para que el Rey de la Noche no se espere que... Yo dejaría a Arya con él, con Bran. O sea, si tengo que confiar en alguien, sería en Brienne y en Arya. Exactamente, exactamente, sí. ¿Y Jon con el dragón? No, pero Brienne va a estar comandando al ejército. Pues Arya directamente. Pero Arya, yo pienso que estará ahí con Bran. Sí. Es que Arya por su cuenta va a ir, ¿sabes? Sí, creo que hay que confiar en Arya. Y que yo no esté con el dragón. Puede ser. Porque van a necesitar 10 dragones si los tuvieran. A ver, si el fuego de dragón puede acabar con el Rey de la Noche, aunque hemos visto que cuando el Rey de la Noche pasa por fuego normal y corriente, el fuego como que se... Se evapora, sí se va, se va. Se evapora, se evapora. Pero claro, el fuego de dragón es distinto. Entonces, claro, es que no sé, no sé. Pero es que a lo mejor cuando esté todo ardiendo lo apagan con el otro dragón, ¿sabes? Ya, es que a lo mejor, es que claro, es una batalla de dragones contra otro dragón de hielo. Dragón de hielo y fuego, o sea, claro. Entonces, claro, no puede ser tan fácil que el Rey de la Noche llegue abajo y entre los dos dragones lo calcinen. No puede ser tan sencillo. Una pregunta, el dragón este de los topis, de los caminantes, tira fuego o tira... Es fuego azul, es que no se sabe lo que es, hielo, fuego azul, plasma... No se sabe lo que es. Porque con él derriba el muro. Sí. Si solo fuese fuego de hielo, yo creo que tiene que tener alguna especie de componente mágico. Claro, eso es algo mágico seguro. Se verá, supongo que ahora, por primera vez, veremos qué es lo que hace el... eso. Sí, el tercer capítulo tiene pinta de que va a estar... Y recordemos que el director de ese capítulo es el de la batalla de los bastardos y el de casa austera. Es decir, que para mí son los mejores capítulos de Juego de Tronos. Y este ha sido Brian Cogman, por cierto, que es de los mejores guionistas. Por ejemplo, el capítulo que hizo en el que Brienne y Jamie se encontraron en los baños termales y tuvieron esa conversación tan buena fue escrita por Brian Cogman. Sacada de los libros, ¿no? Pero Brian Cogman siempre ha dicho George Martin que después de él y de Elio y Linda, que escribieron con él El mundo de hielo y fuego, seguramente es la persona que más sabe sobre El mundo de hielo y fuego y sobre los libros. Por eso se han visto referencias en este capítulo, conversaciones tan buenas. De hecho, yo he visto, por ejemplo, a Tyrion lo he visto mucho mejor que en el capítulo anterior. En el capítulo anterior lo he visto muy perdido, haciendo comentarios sobre huevos congelados y poco más, la verdad. Y todo el mundo diciéndole, no sé, estaba ahí como, bueno, aquí estoy. Yo me acuerdo que pensaba que Tyrion, o sea, que iba a ser un traidor o algo así, pero viendo cómo están pasando estos dos capítulos, parece que lo van a dejar como que se equivocó y ya está, ¿sabes? Y ya han vuelto otra vez a recuperar al Tyrion de siempre porque también en esta reunión Daenerys le dice, bueno, porque Tyrion dice, yo voy a salir ahí a pelear, tal, no sé cuánto. Y Daenerys le dice, no, 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 tú te vas a quedar ahí escondido porque lo que nos interesa es tu mente. Lo que nos interesa es que sobrevivas. Sí, lo importante es ahora, pero luego también hay un después y te queremos también, lo que queremos para después es tu mente. Exacto. Y también, a ver, que no lo hemos comentado antes, Jaime le dice, pues, algo así como que le está echando la bronca que está un poco cabreada Daenerys con él. Y él le dice, es que me cuesta enfadarme con ella y no es para menos, ¿no? La he fastidiado varias veces. He subestimado a mis adversarios. Sí. Bueno, el Yora le dice algo así como que todos nos equivocamos y él está aprendiendo de sus errores y ya está. Algo así le dice. Sí, porque realmente al final todos la han liado con Daenerys alguna vez. En algún momento, déjale, tendrá que equivocarse en alguna vez. No puede ser siempre hacerlo bien, no sé. Lo que pasa es que lleva desde la temporada pasada una equivocación tras otra. Se ha confiado y... Y al final Daenerys desespera un poco. Porque yo creo que a Tyrion lo han sacado de sus zonas de confort, que siempre ha sido la política, el tratar con personas y ya se están metiendo en cosas que él no controla tanto. A ver, es que Tyrion es una persona muy inteligente, pero él no es un comandante. Jaime es un comandante. Jaime sí que ha comandado. Sí, donde Jaime ahora puede suplir a Tyrion súper bien. Claro. El tema está en que, a ver, Tyrion también se puede equivocar. Si no ha comandado nunca, si no ha realizado estrategias... Bueno, sí. Comandó en la batalla de las Juárez Negras. Sí. No le salió muy bien, pero... De hecho, en este caso pensaba que le iba a salir bien porque... Ya... ¿Por qué? Pero porque Jaime aprendió del error que cometió en el Bosque Susurrante. De hecho, se comenta en este capítulo. Cuando perdió contra Robestad. Y de ahí aprendió la lección y por eso le ganó a Tyrion Lannister. Tyrion subestimó a Jaime. Bueno, pues venga, vamos a pasar entonces ya a la siguiente escena, que es la maravillosa escena de la cripta. La cripta misteriosa. Bueno, tenemos aquí a Jon, que está mirando la tumba y le dice a Daenerys, ¿Quién es? Y dice, Lyanna Stark. Y dice a la otra. Ah, pues mira, pues mi hermano la violó, ¿sabes? O sea, que me resulta. Y el otro coge y le dice, no lo hizo, la amaba, se casaron en secreto. Ya le cuenta ahí todo el testamento, tío, que dices, hostia, tanto detalle le ha contado el Bran, o sea, el Bran el Sam. Hombre, no le contó tantos detalles, pero bueno. Que nosotros miramos no, pero sí que supongo que le contaría todo como lo ha sabido. Para que él se comenta. Se casaron en secreto, dice, mi nombre auténtico es Aegon Targaryen, un secreto que nadie conocía salvo tu hermano y tu mejor amigo. Bueno, eso se lo dice Daenerys. Sí, ahí suena muy como a, no te lo crees ni tú, qué casualidad, qué casualidad que lo sabe tu hermano y tu mejor amigo. Esa es la frase que hace dudar que puede repercutir en el futuro esta frase, ojo con esa frase. ¿Tú qué piensas, Apero, de todo esto? A ver, ahí tenemos que Daenerys, cuando, claro, cuando ve que está frente a Lyanna Stark, Daenerys recuerda la historia trágica de Lyanna Stark. Pues intenta tener una conversación de empatía con Jon, como diciendo, mira, mi familia, mira lo que le hizo a la tuya, ¿no? Y es cuando él le dice, no, pues mira, no pasó esto realmente. Y le cuenta todo esto y, a ver, yo en este caso entiendo un poco a Daenerys, ¿no? Jon habría actuado seguramente de otra manera. Pero, claro, le dice, no, es que me lo ha dicho mi hermano y mi amigo, ¿no? Y ya se queda así como diciendo, y de repente nadie lo sabía, solo lo sabes tú. Llevan ocho años toda mi vida diciéndome que éramos los únicos Targaryen, yo era la única que quedaba. Llevo ocho años persiguiendo el trono y de repente me sales con esto. Es que, claro, y si... Y es que, bueno, perdón. Lo ha visto mi hermano en visiones. Cabe decir que la actuación es una mierda de los dos. O sea, me parece paupérrima la actuación de los dos de un momento tan putamente importante, que pocos momentos tan importantes han habido en todo Juego de Tronos como este. Yo creo que si los directores hicieran un casting otra vez, viendo esta escena dirían, no los cogemos ni de coña. O sea, para mí esa escena tenía que tener mucho más valor y mucho más emocionante. Las caras que pone, la verdad, que no son muy... Ya lo vimos en el capítulo anterior. Kit, pues, sigue en su línea. A ver, es... También el personaje de Jon es muy soso. Entonces, a mí, Emilia me ha gustado muchísimo más que Kit. Es decir, yo la he visto así como que se ha quedado perpleja, en plan, ¿pero qué me estás contando? Y luego le ha saltado con lo de... Sí, hombre, y claro, resulta que casualmente solo lo saben... Pero es que, joder, cuando te dicen, soy Aegon Targaryen, tendría que haber puesto esta cara. ¿Sabes? Ya me he dicho, ¿qué? Yo la he visto... Se queda así, se queda así. Ah, pues, muy bien. Te lo han contado. Ah, pues... Hermano, vamos a tomar un té, vamos a tomar. Que va, pero sí, se queda así como mirándolo y echa la cabeza hacia atrás y la ves como empieza a respirar. A ver, que a lo mejor no digo que sea la mejor actriz de Juego de Tronos, pero que a mí personalmente me ha gustado. Yo sí que la he visto con cierta expresión y con cierta incredulidad. Y como diciendo... Es que, claro, te dicen eso y ¿qué dices? Es que me están recordando una cosa en el chat. El Freddy que ha dicho, yo soy tu padre de Star Wars. Te imagínate que cuando Bader le dice, no, yo soy tu padre. Y se queda Luke así. Ah, pues, muy bien. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Te lo ha dicho alguien? O sea, se queda Luke así. Pero no, cuando se lo dice, pega un grito diciendo, no, no me jodas. ¿Sabes? O sea, aquí tendría que ser igual. O sea, en plan, soy tal, mi nombre auténtico es Eigo Targar y tal. Y la otra tendría que decir, ¿qué? O sea, por ser algo de sorpresa, tío. Por dar un paso hacia atrás y decir, ¿qué me estás contando? No sé, es que de verdad que, tío, no. Sí que se separa un poco, sutilmente, pero se separa un poco y se queda un poco diciendo, ¿qué me estás contando? Pero es que yo no me la imagino agarrar a una estatua. Yo no me la imagino agarrar a una estatua. No la es, super defensora de Daimiri a muerte. No, 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 que no. Pero es que yo no me la imagino gritando, ¿no? Y eufórica, o sea, y completamente fuera de sí, tampoco. O sea, es decir, no habría. Te está enterando, es que parece que no, pero es que esas palabras de soy Egon Targaryen suponen que te está follando a tu sobrino, se supone que todo lo que has luchado te están quitando tu puesto porque le corresponde a él y tú te quedas tan pancha. Pero es que todo eso lo tienes que... No dijisteis lo mismo cuando a Jon le dijeron que era Egon Targaryen en el anterior capítulo. Escúchame, pero... Pero... Sí, de eso también nos quejamos, de que Jon se ha quedado un poco así tontito. No dejaba nada. Pues te están diciendo quiénes son tus padres. Era, de hecho, para mí ese momento era incluso más esperado, ¿no? Que Jon se enterase de quién eran sus padres. Este momento también, ¿no? Que... No, que se tendría que haber dicho, hostia, que somos familia y hemos estado follando. Aléjate un poco, ¿sabes? Pero todo esto lo tienes que interiorizar. Tienes que pensar en ello. Una batalla se avecina. Es que justo después de decírselo, uno, ¿cuánto? No llega el minuto después, empiezan a sonar los cuernos. No tiene tiempo ni siquiera de asimilarlo, de decirle, me cago en todo, no sé, no le da tiempo a mucho más. Bueno, al instante coge y dice, bueno, de ser cierto tendrás el derecho del trono de hierro. Al instante. Intenta recapacitarlo y decir, si eso fuese cierto, entonces, ¿qué? O sea, realmente yo llevo luchando por algo que tú tendrías más derecho que yo al trono. De ser cierto, dice, de ser cierto. Y es que nada más que me dice que lo de, nada, qué casualidad que es tu hermano y tu mejor amigo. Pues le digo, mira, pues es que hay unos documentos que lo demuestran. Así que por mucho que tú te encabezones, tengo yo unos documentos ahí que lo demuestran. Así que no te quedas sin dragón, dame los dos dragones. Dame los dos dragones. Los dos dragones son míos, para mí. Los dos dragones para mí. Pues no recuerdo si llega, la verdad es que no me acuerdo si Sam se llega a llevar ese libro de la ciudadela de Antigua. Hombre, dijo que había robado unos libros, así que supongo que ese será de la importancia suficiente para haberse lo llevado. Sí, pero creo que ese en concreto Eli lo lee por encima y se pone a leer un tal Ragar, dice mal el nombre o algo así. Un tal Ragar, se casó en secreto, no sé qué, y él no la escucha muy bien. Pero luego cae en la cuenta de que Eli lo había leído y demás. Entonces no sé si, de hecho creo que cae en la cuenta cuando ya se han ido de la ciudadela. Es cuando habla con Bran y le dice, es verdad, leía algo, unos documentos en la ciudadela. Bueno, está Bran que sabe todo, así que ahí no hay problema. Yo cuando, en esta conversación, yo esperaba que después de que Daenerys dice aquello de podrías tener derecho al trono de hierro, yo esperaba que Jon dijese algo así como que yo no quiero ser el trono de hierro o algo así, ¿sabes? Pero no lo dice, o sea, me ha dejado con una duda. Yo esperaba también que dijera, quédatelo tú, pero no lo ha dicho. Se lo está pensando, ¿eh? Se lo está pensando por también lo que le dijo Sam, que le dijo, tú hubieras hecho lo mismo. Y le dijo, yo no soy el rey. Y elito le dijo, sí, tú eres el puto rey de los putos Siete Reinos. Sí. Así que yo creo que Jon puede pensar que él puede ser mejor rey que ella reina. Es sorprendente, ¿eh? Sorprendente, la verdad. Yo aquí veo una similitud también con la canción de Jenny de Piedras Viejas. Jenny fue una mujer que se casó con el que era el heredero, Duncan Targaryen, al trono. Y Duncan... ¿Duncan el Alto hablas? No, pero le pusieron el nombre por Duncan el Alto. Vaya, bueno, yo es que ya sabéis que no tengo ni idea de esa mitología de Juego de Trono, no tengo ni idea, pero bueno, aquí estamos. Y justo que se cante esa canción justo después de que a Brienne de Tar, que es descendiente de Duncan el Alto, precisamente, de Jenny de Piedras Viejas, justo cuando nombran caballero a Brienne de Tar, es que está todo muy unido, muy bien. Pues, es posible que haya una similitud sobre eso de que Duncan tuvo que abdicar para poder casarse con Jenny de Piedras Viejas. Y abdicó en su hermano menor para que él reinara. Es posible que aquí también estemos viendo como una similitud de que quizás alguno de los dos tenga que abdicar para que ese amor se pueda dar si es que se da. O sea, si ese amor feliz o ese posible quizás matrimonio que, bueno, yo no lo veo, pero también es muy probable que suceda. Y también lo que dijimos de que Jon tendrá que, a lo mejor, dar un paso a favor de su familia, los Stark y tal, ya veremos a ver cuando llegue el momento de decidir, ¿sabes? Sí, también, insisto, la reina es Cersei, no es Jon ni Daenerys, y Daenerys desciende de la rama de la familia que en su momento se casó. O sea, Jon no deja de ser, sí, es un Targaryen, porque supuestamente se casaron y es legal, pero no deja de ser, de hecho, no sé hasta qué punto eso realmente podría ser, porque supuestamente tú no puedes anular un matrimonio como lo hizo Rhaegar. Pero bueno, es un tema aparte, porque Rhaegar se casó, tuvo dos hijos y ese matrimonio era legal. Y lo de tener otro matrimonio, anularlo y demás, pero bueno, ya veremos qué pasa con todo esto. Pues sí, bueno, sin duda, sin ninguna duda, yo creo que ha sido la escena más interesante del capítulo, va a comentar. Bueno, vamos a la siguiente escena, que es, pasamos a otros personajes, ya, que es Arya y el herrero. ¿Vale? Que bueno, aparece Arya ahí pidiendo la información, que bueno, está interesante, le dice, ¿y cómo son los caminantes? ¿A qué son débiles? ¿No sé cuántos? ¿Cuál es su debilidad? O sea, más o menos le cuestiona, le pregunta. Y bueno, ahí empieza un poco el ligoteo, ¿no? Y el otro ve como que Arya coge y tira tres cuchillos, que los lanza allí y vamos, tiene una puntería descomunal. Yo aquí veo como que Entry está muy preocupado por Arya, por la seguridad de Arya, como diciendo, a ver, yo no lo he visto y sé que son muerte. Y ya le pregunta, ¿podrás decirme algo más, no? Y él le dice, pero es que, pero cuando él empieza a ver que si lanza los cuchillos y que se puede valer por sí misma, o sea, pasa de no querer, de tener relegado lo de la lanza de, bueno, ya se la haré, porque yo preferiría que se quedara aquí y que no tuviera que luchar, a decir, coño, pues igual mejor que esté en la vanguardia, ¿sabes por qué? Sí, una magia de regalo. Veo un cambio en Gendry con respecto a Arya, diciendo, joder, pero si, igual hasta hace más que yo en el campo de batalla. Bueno, seguramente más, porque realmente Gendry es un gran herrero, pero Arya luchó mejor que él. Sí, pero ella es más en plan ninja, ¿sabes? Es como una asesina ninja que va en las sombras. Ya, pero al final matar es matar. Pero no me la veo yo en un campo de batalla abierto, ¿sabes? En campo abierto, no me la imagino, porque no sé, eso, no sé cómo explicarlo. Lo veo más fortaleza física en ese aspecto. Lleva una lanza con dos puntas, o sea, va a reventarlo de dos en dos. Y más cuando vienen de mil en mil. Bueno, eso sí, ¿no? Es muy buena, o sea, ella es danzarina del agua, ¿no? Como ya la vimos, ella empezó en la primera temporada a saber luchar como la danza del agua y tal. Y no es cuestión de fortaleza, no es cuestión de que cojas una chabra y partas a uno por la mitad, es cuestión de que sea, de hecho ya es muy rápida, y lo bueno que tiene es que es muy rápida. Y en un momento igual te mata a diez zombies. Pero es que lo que me refiero, bueno, no sé, esto ya son opiniones que, no sé, cuando en un campo de batalla puedes estar rodeado y te puedes venir por cualquier lado, no sé, pero bueno. Ella yo la veo más en plan sigilosa, ¿sabes? De ir por detrás, así, y no sé, ir matando objetivos así, ¿sabes? No sé. Pero por eso pide la lanza, ¿no? Para tener cierta distancia, pero que para, y de hecho creo que se separa, para que si se le acercan demasiado, poder tener la daga en una mano y la otra. Ah, claro, eso te iba a decir, ella tiene su daga de vidriagón también. Claro. Una pregunta. De acero valirio. Una pregunta que tengo, cuando chocaba el vidriagón con los zombies es que se congelaban o se destruían algo de eso, ¿puede ser? Sí, al menos cuando Jon pelea, que le da con su espada de acero valirio, directamente lo... Explotaba. Explotaba. Pero es que te queda Jon, que tiene una espada de acero valirio, Arya, que tiene la daga de acero valirio, Jamie, que tiene otra espada de acero valirio. Ahora tenemos a... a Sam, que da otra espada de acero valirio de su familia. Ah, que tomabas por muerto a Yora, ¿eh? Y el ser Yora tiene una espada de acero valirio. O sea, que... Ya, pero a Yora lo matarán... A lo mejor no muere, ¿sabes? A lo mejor no muere, Josite. No, lo matarán por atrás de una espada... Tengo malas noticias, Josite, para ti, lo siento. O sea, el Yora tiene probabilidades de sobrevivir. Esa, nada, lo matarán y cogerá la espada la niña. ¡No me jodas, no! Hostia, el Club Megatriz. Bueno. También vemos cuando Sam mata a un caminante, que al clavarle la obsidiana, no se desintegra como cuando Jon le da con la espada a uno de ellos, que se desintegra por completo en el momento, sino como que se arrodilla y se va desintegrando poco a poco. No sé aquí cómo nos lo mostrarán, si como cuando usan las espadas de acero valirio que enseguida se desintegran, o cuando es con la obsidiana como que lo hacen poco a poco, ¿no? Bueno. Pues pasamos entonces a la siguiente escena. A ver, la siguiente es ya la reunión que tiene Aria con el perro, que no dura mucho esa escena, la verdad. Y tampoco es que se digan mucha gran cosa ahí, ¿no? ¿Tenéis algo que comentar de ahí? Creo que no... Veo una especie de camaradería, pero un tanto como... Claro, han pasado muchas cosas juntos, es como... Hombre, ahí sí que me gustó la escena que le dice Aria. Tú nunca has luchado por nadie que no fueras. Tú le dices, yo luché por ti. Sí, cierto. Que aunque realmente Aria lo sabe, lo que pasa es que le odió durante tanto tiempo y es como que le tuvo cierto rencor, bueno, cierto, bastante rencor. Fue uno de los primeros de su lista, de hecho, cuando mató. Claro, y hay que decir que el perro ha visto algo en el fuego, no sabemos qué ha visto aún del todo. Lo que vio fue... Una batalla, ¿no? Lo que vio fue la montaña esta que se ve a lo lejos en el puño de los primeros hombres en la temporada anterior. Ya no recuerdo si había... Creo que no había... O sea, creo que vio aquello que, de hecho, les indica el camino. Dice, esa fue la montaña que yo vi en el fuego. O sea, que él de momento ha visto cosillas que... Que él ya tiene una misión por lo que luchar. Es que creo que no se vuelve a mencionar más eso, ese tema, ¿no? De la hoguera y tal, y eso se queda un poco así... Sí, eso no, nada. Bueno. Pues nada, pasamos entonces ya a la segunda reunión con Hendrik, este, que ahí ya tienen temario, tienen temario ahí los dos, con la lanza, le entrega la lanza, pero le dice, yo esta lanza me la guardo para la batalla, pero ahora quiero la otra lanza, ¿sabes? Y ahí, joder, no se cortan ni tres. A mí me gusta que le está haciendo preguntas y, claro, Aria, como había jugado tanto al juego, se le dan mentiras, sabe cuando le está mintiendo de sobra que dice, ¿con cuántas has estado? No llevo la cuenta y dice, sí, sí que la llevas. Y dice, con tres, dice, bueno, pues no vamos a morir sin haberlo probado. En plan, eres tu virgen, me ha estimado, pero te he pillado todas las mentiras. Sí, yo creo ahí también que Aria sabe cuándo miente y que seguramente Hendrik se lo ha inventado. Es posible que diga la verdad, pero yo creo que ahí he entendido lo mismo que Josite, que le estaba mintiendo. Ese tipo de entrenamiento no lo tenía cuando estaba por ahí Aria en el... Sí, claro, ahí fue cuando jugaba que decía, me tienes que mentir. El juego de las mentiras en la calle. Y que le pegaban palazos ahí a distro siniestro. Eso, eso, eso. Vale, vale, vale. Es que yo creo que, o sea, no te he entendido lo del juego de tal, te entendía otra cosa, pero bueno, da igual, eso es a lo que yo me refiero también. Vale, pues nada, no hay poco más que comentar de esas escenas. Realmente vemos que se quita, tiene más ropa que la hostia, o sea, para desnudarse, madre mía, tardan 20 años. Sí, a esa vez espera, ¿eh? Es que ahí hace mucho frío. Pero bueno, que está muy bien. Me ha gustado porque la escena, porque claro, todos hemos visto crecer a Aria, ¿no? Pero no me ha parecido una escena mala. Es decir, o sea, te enseñan como que Aria ha crecido, que le gusta a Gendry, a Gendry pues también le gusta a Aria. Y pues que se dejan llevar al final y no sé. Te enseñan, pero tampoco sin enseñarte que resulte, yo que sé, incómoda la escena. Sí que he pensado, ostras, Aria, ¿qué haces? No, pero... Sí, o sea, no es como Sansa que la ves ahí y dices, ostia, Sansa ahí está potentora. Pero es que ves a esta que la has visto tan de niña y aún parece una niña y dices, me cago en la puta, dejar de quitarte ropa, coña. A mí me pasa también con Sansa que las he visto crecer y es como que... Pero ya te digo que la escena no ha sido para nada... A mí me ha gustado. La he visto muy correcta, muy bien. Vale, pues venga, vamos entonces ya a las últimas escenas, queda poquito ya para repasar el capítulo. Y llegamos a lo que he denominado el Club Megatriz. El Club Megatriz, para la gente que no lo sepa, señores del planeta Tierra, porque el Club Megatriz es solamente algo de España. Os aconsejo que lo busquéis por ahí. No sé si en YouTube habrán vídeos del Club Megatriz. Pero bueno, es un programa infantil de nuestra época. No sé yo si seguirá emitiendo ese Club Megatriz o no. Pero bueno, que es famoso aquí en España, todo el mundo lo conoce. Y nada, tenemos la primera escena de unos niños que... Bueno, tengo aquí apuntados los niños que huyen de la sirvienta de Daenerys, que es Carlos mismo, no me sé el nombre, y de gusano gris. ¿Cómo se llama la...? Misandey. Misandey. Pues esa, que vemos que ella se va a acercar a las niñas y las niñas salen cagando leches. O sea, se quedan a otras así como diciendo, me cago en la puta, si no he hecho nada. Aquí es cuando nos vuelven a mostrar que el norte no... Que son muy... Son desconfiados. Muy desconfiados. Igual que cuando vemos que unos arriba en las almenas de... Bueno, ahí no me sale el nombre ahora. O sea, es el que escupe cuando ve a... Sí. Y a Janie, que no me acuerdo cómo se llama esto de... Están ahí asomados. Como el balconcito este. Sí. Y pues nos lo vuelven a mostrar, que allí como que no son bienvenidos. Los extraños y contra los que hemos luchado no son bienvenidos y tenemos esa escena que yo no me espera... Yo he visto, para empezar, a Jacob, gusano gris, más expresivo que nunca. Yo nunca... Porque claro, siempre hace muy de inmaculado de... Claro, eso. Pero en este lo he visto como muy... Hemos ilusionado con el futuro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien se ilusiona? Realmente... Y hablando demasiado de qué va a pasar, qué van a hacer después... Qué... Qué bueno. Yo sinceramente, para mí, estos personajes son los que más me aburren de toda la serie. No sé vosotros si opináis igual, pero para mí es que... Es verdad que... Escúchame. Mira, yo cuando estaba besando dije, me cago en la puta. Otros tres minutos que podrían haber metido en cualquier otra escena importante. Sí, son unos personajes relevantes totalmente. No, pero luego pensé, si tiene que morir, tiene que despedirse. Entonces, tiene su rica. El único que me interesa es el gusano gris porque es un comandante y tal y me interesa... Pues igual que me puede interesar Davos o Brienne. O sea, más o menos, ¿vale? Entre comillas. Pero realmente la historia de amor entre ellos y todo eso me parece muy aburrido. La verdad es que está un poquito... Y les dan muchos minutos y muchas veces piensan... Jolín, es que a lo mejor en vez de meterme minutos de estos dos haciendo cara Antoña y tal, pues a lo mejor me gustaría más que me enseñaran otra cosa, ¿no? Sí, básicamente. Y yo creo que lo han metido para que luego nos dé más pena que los dos mueran. Y cuando mueran vamos a decir ¡Bien! Se acabó el musandé y se acabó. Bueno, pues pasaba entonces la siguiente escena del Club Megatriz. Bueno, yo me cachondeo porque, claro, le dan una importancia a los niños, ¿sabes? Porque podían meter a otros ciudadanos de Invernalia... A ver, es que hay niños y niñas. ¿Vale? O sea, no sé qué les he dado con esta temporada, con los niños. Claro, siempre que pueden meter niños. Y aquí, otra vez, está el ser Davos ahí sirviendo comida y de repente aparece una niña, una niña que dice ¡No, es que yo quiero luchar! No sé cuánto. Es una niña que le recuerda a la hija de... De Stannis, sí. De Stannis, claro, con la cara quemada. Bueno, esta tiene la cara quemada y la otra... Yo no había caído en eso. Es verdad, tío. No había caído en eso, tío. Es verdad. O sea, ¿por eso han puesto a Davos sirviendo la comida? Porque dices, ¿qué haces aquí de cocinero? Porque la niña se cruce con una niña con la cara quemada. ¿Se llamaba Sirín? ¿Era Sirín? Sí, Sirín Valación. O sea, es exactamente igual. Si tú ves las imágenes, la niña tiene justo la cara quemada donde ella tenía la soria gris y claro, coño, Davos quería un montón a esa niña. Era como su hija, es la que le enseñó a leer y la hija puta la quemó. A ver, es que Davos no es comandante, no está entrenando, pues él hace lo que... Él ayuda. Él ayuda en todo lo que puede. Y de hecho, yo diría que es hasta sopa de cebolla porque tiene un color así amarillento. ¡Qué tuputazo! Podría ser... A ver, a lo mejor es un guiño o a lo mejor no, ¿sabes? Pero es lo que dice Josette. A mí, yo enseguida me acordé de Sirín Valación. Y además es que encima está Elie al lado. Que Elie se hizo muy amiga de Sirín Valación. Hicieron muy buenas amigas. Que la madre le decía, no quiero que vayas con los salvajes esos tal. O sea, entonces... Y de hecho, creo que de fondo suena la melodía de Sirín. Ahí eso sí que no sé. Ahí lo tendría que remirar. A una cosa que no hemos dicho, la parte de Aria suena la música esa de... De su... De gremio de asesinos, de esos. De Valar Morguris y todo eso. Suena la música. No me acuerdo, pero puede ser... Y que a mí es que esa melodía de las que más me gusta. Pero bueno. ¿Algo más que decir de esa maravillosa escena de Serdavo sirviendo comida? No, sí. Que era un guiño a la Sirín. Sí. Bueno, vale. Pues tenemos entonces ya la última escena del Club Megatriz. Donde vemos a la niña esta de los mormón. Que dice que ella no se va a ocultar bajo tierra. A ver, es que ella va a luchar. Escúchame. ¿Cómo pelean los mormón? Y a la niña tú vete ahí a hacer los deberes. Hombre. Eso es lo que iba a comentar antes y se me ha olvidado. Es que ya llevamos de la temporada pasada diciendo que los niños también tienen que luchar. Por eso nos enseñan también escenas de niños que sí, practicando con el arco. Que sí esta niña que también quiere luchar. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber una edad determinada de decir, bueno, no vamos a poner un niño de tres años luchando o de cuatro. No sé cuál es el tope, la verdad. Pero a la mormón sí. Si puedes sostener una lanza o un arco o demás, todos son buenos. Y Liana Mormón, pues en su línea. Pero escúchame, Liana Mormón es la última de los mormón, ¿no? ¿O qué han más? Está Yora, pero Yora fue de ser... No, te quiero decir, porque si se muere Yora y se muere la niña, ya no hay más mormón. Que tiene una espada valiria, tío. ¿Qué tiene que ver eso? Que lo has dicho antes tú, que son indestructibles, que eso hacen así y los matan como si fueran de papel. Matan, ¿sabes? A ver, a mí me ha gustado la conversación porque, para empezar, hemos visto el reencuentro de Yora con su prima Liana. Y él preocupándose por ella, diciendo, pero vamos a ver qué es el futuro de la familia. Pero ella dice, es que yo he dado mi palabra y yo voy a luchar. Es una norteña 100%. Pero es que ahí lo que más importa, ya no es que... A ver, el futuro de las familias, por supuesto que importa. Pero ¿qué importa más ahora? Vivir. Luchar y que todos puedan vivir. Ahí todos los soldados son bienvenidos. Y ella dice que no se iba a esconder y que ella iba a luchar. Y que sus... Los mormón, sus caballeros, aunque fueran niños y niñas, iban a luchar también. Y ella predica con el ejemplo y con... Y ahora veremos cómo luchan los mormón. Porque supuestamente, como luchan los mormón, cada mormón era como 10 personas. Sí, me he fijado en el mapa que tenían en la mesa. Y la fichita de los mormón están dentro de Invernalia. O sea, se supone que los mormón se encargan de defender Invernalia. Lo que es la ciudad en sí. Los Targaryen, por ejemplo, los soldados están fuera. Y los Stark, los Arryn también. Entonces, pues, si los caminantes blancos entran, que yo creo que sí, veremos a los mormón luchar. A ver qué tal. Bueno, pues nada. Yo ya he terminado con el guión que me he preparado. No sé si habrá quedado algo por ahí en el tintero que pueda ser que Vero, con sus anotaciones, haya quedado por ahí algo en el tintero. ¿Algo que comentar? Siempre me pasa, siempre se me quedan cosas en el tintero. Bueno, es que sí. Ahora mismo no me acuerdo. Más o menos sí que lo he comentado todo. Exactamente. Bueno, hemos repasado todo, ¿vale? Esperemos que no se nos haya olvidado nada. Si no, pues Vero luego se lo anotará. Y en el capítulo siguiente nos lo dirá. Y ya está, ¿vale? Así que no os preocupéis. Bueno, pues nada, señores. Muchas gracias a todos, ¿vale? Vamos a ir despidiendo el programa. Hostia, ¿no queréis hacer una porra rápida de cuánto van a morir? Así ya lo has ido tú diciendo, José. Tú van a morir todos. Con mi opinión. Tú van a morir todos. Mira, para mi opinión van a morir. Vero dice que van a morir dos o tres y yo digo que van a morir uno o dos. ¿Uno o dos? Mira, yo digo. Thion, Brienne. Thion, Brienne. El Yora. El gusano. Y no me gustaría que morirse a Jamie, pero lo dejo ahí en el tintero. Digo que cuatro de los secundarios mueren. ¿Que dices que Jamie es secundario? ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Que Jamie es el rey, hombre? He dicho secundario. Y Jamie espero que no. Ay, madre mía. Pero si tengo que apostar por un principal, Jamie. Nada, yo lo que he dicho creo que he dicho que Thion es carne de cañón. No sé si he dicho alguno más por ahí. No me acuerdo ahora mismo. Jamie, ¿en serio piensas que en la batalla, que es la batalla de esta serie, van a morir dos? A falta de cuatro capítulos. La batalla a lo mejor es el capítulo 6 o el 5, ¿sabes? Aún queda. Pero esta es la batalla más esperada contra los campeonatos. ¿Por qué morir tantos personajes de estos, tío? Principales. No sé. Acuérdate de la Boda Roja, que murieron principales así. Bueno, bueno, bueno. Ya lo veremos, ya lo veremos. Ya está. Solo queda un capítulo. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Pero tú piensas que quieres hacer una porra o algo? Yo me debato entre lo que quiero y lo que pienso. No sé. A ver, yo... Es que ya no sé. Claro, yo a veces pienso que Jamie es quien se va a cargar a hacerse. Es decir... Y Podrick. Que Jamie sobrevivirá para acabar con Cersei porque Cersei ya se le vaya mucho la piña al final y diga, mira, se acabó. Por lo de la teoría del baloncar, de que sería su hermano menor. Porque todos pensamos que... Bueno, algunos pensamos que sería Tyrion. También pensamos que podría ser Jamie. Y los dos son hermanos menores. Podría ser cualquiera. Pero a veces también lo veo muriendo aquí, luchando por Invernalia. Entonces estoy ahí 50-50 con Jamie. ¿Y no has pensado que se me ocurrió a mí que muera Jamie aquí en batalla, coja a Arya a su cara, se vaya a desembarco y lo mate con su cara? Ahí... Cersei muerta por un Jamie falso, pero por Arya. Es una posibilidad que Arya se cuele. Lo que pasa es que no me gustaría. Es decir, Arya se ha cargado a mucha gente y muchas veces nos ha encantado. Pero ya sería como demasiado. Como que Arya se tiene que cargar a todo el mundo. A ver, alguien más de su lista tiene que morir. Eso está claro. Pero no todo va a ser Arya. O sea, no sé. A mí si le tiene que matar a Arya o Jamie, prefiero Jamie. Hombre, yo también. Es que prefiero que no sea Arya. Prefiero que caiga en el campo de batalla. Porque se enfrenta a los dragones o por lo que sean. No la veo calcinada y ya está. Es que tenemos que ver un enfrentamiento con la montaña y cosas así. Sí, pero la montaña yo espero al perro. Perro-montaña. Pero lo suyo sería que la montaña mate al perro y entonces Arya diga me voy a vengar de mi amigo. Que vaya con más rabia a matar a Arya. Podría ser que ahí se te daría cuenta de que aún le aprecia más lo que ella pensaba. Exacto. Eso tiene que ser lo bueno, ¿sabes? Y que la pelea entre la montaña y Arya, esa pelea... Tú tienes la teoría de que Arya va por la montaña. Hombre, hombre. Hice la pregunta al Thor Johnson este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Thor? ¿Thor? 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 Bueno, se abrevia como Thor Johnson, pero es... No sé, era... Arthur, Julius, George... No sé ni cómo se llama Thor Johnson. Es complicado. El Thor de la montaña, vamos. Que le pregunté ahí y vamos, yo... A mí yo esa pelea, ojalá, ojalá la hagan, tío. Ojalá. Eso... Buenísimo. Bueno, pues nada, señores. Vamos entonces ahí cerrando el programa de hoy. Hoy ha durado... Ha durado un poco menos. Ha durado media hora menos, estoy viendo. Pero realmente es que en el capítulo anterior, en el podcast anterior, estuvimos comentando muchas otras teorías y muchas cosas, muchos temas pendientes. A lo mejor que teníamos que comentar que hoy ya, claro, no vamos a repetir todo. Entonces, bueno, ya iremos viendo. Y los siguientes capítulos, como duran más, duran más minutos, pues probablemente a lo mejor los podcasts también vuelvan otra vez a la duración un poco más larga. No sé, esto ya dependerá. Ya deberemos saber según cómo vaya saliendo. Así que venga, damos la gracia a todos los que habéis estado ahí en el chat en directo. Un saludo a Darth Nolan, a Caio Wals, a Fransfran, a Arturo Ríos, al Chito Laegal. ¿Quién más por ahí? Bueno, Visenia, que esto parece por el chat. A Josiro Yaciusa, Ramón Álvarez. Y creo que se ha saludado a Freddy K10, Jesús Ruz, Mike Truc. Y creo que se ha saludado ya a casi todos los que estoy viendo, ¿vale? Más o menos, a Federico González. También un saludo, Muya. Y todos los que se hayan quedado por ahí pendientes de saludar, pues os han dado un saludo a Martín Calci, que dice adiós. Y a Alejandro Río Bó dice, pero, 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 la mejor comentarista. Así con mayúsculas. Bueno. A Alejandro. Pues nada, muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Ah, que por cierto, la semana que viene no lo vamos a hacer el martes, ¿vale? Lo vamos a hacer el jueves porque pilla festivos y tal y entonces se retrasa hasta el jueves, ¿vale? El podcast. Así que venga, nos vemos. Venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós.